En materia de salud, la primera píldora contra el estrés posparto finalmente está llegando a manos de aquellas mujeres que lo padecen. La condición caracterizada por tristeza extrema, ansiedad y desolación tras dar a luz afecta a una de cada cinco madres. Aunque la medicina fue aprobada por la FDA en agosto pasado, finalmente ya hay abastecimiento de este fármaco que se cree será vital para la recuperación en casa de las pacientes. Antes de esta nueva píldora, lo único para el estrés posparto en el mercado era una inyección intravenosa aprobada en 2019 que además requería hospitalización.